Los líderes del DCU, en otras palabras, despidieron o ya no contaron con Henry Cavill para las películas que vendrán, ya que habrá un reinicio del DC en el cine. A ver, a ver y a ver, encima que hacen una chamba no tan gustosa para los fans de estos héroes. Henry Cavill renunció al papel de The Witcher o El Brujo porque la mayoría de sus fanáticos lo quieren como Superman y ahora no estará más. Ahora el mundo sabe cómo se siente Kratos Peruano y qué hará con su vida. El dios Indy Pachacútic y las palomas me han abandonado. Ya no hay más Oyukuito ni Henry Cavill. Y Kratos Peruano se lanzó al vacío desde la montaña más alta de toda Grecia.